Allá va un tuc tuco navideño ¿A que si? Bien adornado Bien adornado ¿Llevió? Si ¿Es el único que he visto? ¿Se lo dice mami? Bueno entonces Allá en Marcos vino a comprar la receta No es pero solo lo pasó comprando Esas son medicinas que va a usar Si Dos Son por unos ocho días digo yo Cinco días nada más Para siete días Siete días Después viene a quitarse los puntos Tienen que venir la otra semana El día que salió por ejemplo ¿Hoy qué día? Tienen que venir el otro miércoles Ajá Dentro de ocho días Tienen que venir a quitar los puntos Pero tienen que ser el lunes porque el lunes se los pusieron Si El lunes Entonces Lo que tienen acá en esta farmacia Es un poco más cómodo Más cómodo Que allá Porque allá está caro La medicina Y valen La mitad de allá Lo que valen acá ¿Más barato? Si Es que hay unos Unos Que valen caro Y aquí pues valen casi La mitad de allá Entonces se ahorra un poco uno Bueno Aquí se compra con la farmacia Estas grandes Vienen los Eso estoy viendo yo Que es grande Hay una más grande como por allá Y son de la misma De la misma empresa Galeno Si Tienen farmacia grande Si Es que nunca viste una Galeno pequeña Solo grandes tiene Si Allá en Santa también hay una grande Si Pero Esas si son farmacia grandes Esas colochas Como El nene Es ese nene Pero hay colochitos son bonitos Bien Y de nacimiento Los colochitos Sí Tienes Chetitos Ayúd' Carina Es Cancho Es colochito Y la mamá no es así No Es colochito Pero no es Colochito No es la mamá Yo creo que es la mamá Yo creo que es la mamá Ahí está Marto, ahí se logra ver. A ver qué le dicen, fíjense que tal vez como uno es jabón y el otro es spray, entonces no creo que tengan el mismo. Bien, me imagino, como es grande, debe tener. ¿Y el spray lo usa usted? Sí, eso lo ocupe también para la operación del pie. Sí, las dos, el jabón y el spray. Sí, pues, está bien. Sí, pues, eso es lo necesario, eso es lo que apuntaba la receta. Sí, para el dolor. Ajá, y para que no deje tanta cicatriz, dicen. Ahí, pues, ahí anda Marcos comprando. Ya vamos de camino ya, porque si nos pasamos comprando para no dar tantas vueltas, ya que estamos cerca acá de la nueva, más que todo estamos en la nueva. Pero bueno, entonces, allá está Marcos. Vamos a esperar cuando venga él, entonces vamos a continuar, a ver qué. Si lo compro todo, o hay que ir a buscar otro, porque a veces no venden, en otro lado tiene que ir a buscar uno. Porque es mal, alguna cosa no hay nada normal. Sí. Pero si no, aquí hay bastante. Hay bastante. Vamos a ver qué, si lo trae todo o no. Ya viene, a ver si encontró. Nada, trae, miro yo. A ver si trae. ¿Qué? ¿No hay? No, este. Fíjate que este no lo tiene, miren. Ah, bien dije. El del último no lo tiene. Más de alguno no hay. Y este sí hay, miren. Pero, ¿qué te voy a decir yo? Son más que todo. Y esta, dice. Llegamos ahí, dale ahí a bajar. Ya llegamos acá en casa de... No, preste, joven. Llegamos, pues. Ya estamos, ya en casita. Bueno, entonces ahí ya viene el chino ahí adentro. ¿Vamos a los palos? Sí, bájalas. ¿Se trata de tomar tu alentado y ayudar a los chines? Sí, bájalas, porque él va a ayudar a bajar ahí a la... Bueno, pues. Ahí está. La morelia no tomaba, puede tomar nada. Sí, chica. Vaya a los barcos. Bueno. Sí, bájarse. Ey, vay, 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 vay. Ya lo cargó tu nene, eh. ¿Ya lo cargó? Sí. Ah, no lo cargó a bolo. Ja, 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 tú. Ahí está, eh. Está bien. Ahí está Willy, guapa. Ahí está. Ahí, dale ahorita ahí a la... Ahí. Con cuidado. Con cuidado. Ahí está. Bueno, entonces ya estamos acá. Llegamos a casa, eh, pues ya, detallada. Ahí adentro hay unas cosas todavía de... unas frutas. Bueno, entonces ya vamos acá. ¿Qué? Tenías pan. ¿Qué? Oye, mire. Cuidado ahí, porque... ¿Cómo está el cuarto o aquí? Ay, yo que hasta el baño. ¿Cómo está el cuarto? Hasta el baño, es que... ¿Pasarle cómo es? ¿Mir adelantito, mire? Nada, es mío, no tengas pena. No, pues. Para acá, para acá, por acá. Bueno, entonces ya. Despacio. Si no, nada. ¿Qué? No, ya no hay que dejar. Ah, sí, porque viene. Ahí está Jirin, viene ahí. Ahí ya viene la tía, mano. Sí, venía la casita. Ahí está, venía. ¿Cómo se la tengo? Bye. Hasta para que de ventila y ahí viene. Ya viene un bechito. Coco a poco. Mi mamá está ya más chiquita que el alo de mi. Ahí está. ¿Le gusta? Mañana le voy a poner su ventana. Yo digo que se va a la... Aquí o acá? Ahí está. ¿Quién se descansa de una vez? Sí. Me imagino que hay una vez. ¿Van a llamar? Sí. ¿Mire cómo le está ahí? Ah, qué bonito. ¿Le gusta? Sí, todo bonito. Nos pusimos ahí. A limpiar. Pero hay que hacer limpiamos. A limpiar todo de una vez. ¿Pidamos, mujer, no? Es que está alta la cama por eso, ¿no? Ajá. Ajá. Subiste a la cama y ya se va a sentar. No, ya sé que no toco. Bueno, ya estamos, ya llegamos aquí. Va, déjame todo para allá. ¿Por qué haces? ¿Cómo se mira la moriga? Mira la moriga, como queda la... No, allá, dice. Oye, está en la paña. Le dieron las cosas, van para... Comedia ya acomodo bien bien las cositas aquí. Ya tiene bien ordenada, entonces... ¿Puedes subir paña, ella? Sí, pues. Ahí está. No. Bien, mar. Bien, alcanza. Voy a ponerle otra, digo yo. Aquí creo que viene... Me parece, señor Pita. ¿A dónde está? Vamos a meter la red. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál tiene las balas, la Camila? Ya. Vaya tú, ya. Ya. Gracias a ti siempre por todo. Sí. Ya me voy, ya. ¿Ya, pues? En serio, ya. Ya está nuevamente en su casita, ya. Un día de reposo, carmelo, Dios, ya. Sí, unos días, unos meses de reposo, entonces ya, pues. Se vuelve a recuperar y ya. Se vuelve a acomodar más bien, ya, pues. Gracias. Así es. Ay, no, pues. Ahí tenemos a Marcos, ahí. Y a la tía. Ajá. Pues se siente bien. Se siente bien. Y ahorita échale más ganas, po. Ah, porque son dos, ya, ¿verdad? Mira, ahí no había, no había ventana. Mira, yo, eso, lo hice a un joven. Ah, sí, así que lo había comentado, ahí está la ventana que acaban de hacer. Ah, tú ya falta, yo solo la tapé para que no se vea. Ah. Sí, tú ya le falta el estilo y todo. Ah. Pero ahí ya la tapé yo. Pero si yo todavía me ir o ya no. Yo no lo dejé ahorita, él venía a terminar para dejarlo todo, pero yo le dije de que ibas a grabar. Y entonces, si va a estar feo ahí, yo limpia todo. Sí, bueno, como que le pegan bota mejor hasta mañana. Sí, sí, ya mañana miramos cómo ordenamos la cama en otro lado. Ya que trabajen más tranquilo, pues, si no, ahí le hace estorbo la cama de menear. ¿Qué vas a botar hasta allá, o pego la cama así para el rincón? Mejor, digo, acá el rincón, así no se puede menear para... Ah, así no te meneas, está ahí, quedas bien, así en esta esquina. Ahí, no sé, ahí está ahí. Yo puedo tener que sentarte acá un rato, o la perezosa será que no puede estar, ve. No, ahí bajo el palo todavía no. No, pero aquí adentro. Pero mucha trampa, ahí está bonita, mijo. Y se lastima, mejor así un sofá o algo. Le pague a esa cuenta de la salud de la Morelia con el blanco. Mira. Callate, hombre, haces de la loca, ahorita. No quiere que le digan nada. Lo agarraste como si ella el amor la... Ah, que ahí trae calor, pues. No, está fresco. No, usted viene, hasta ya no hay calor ya. Fío, ahorita ahí ventila. Fío, otra ventana que abrieron ahí. Ahí ventila, no hay. Si, ahí le falta. ¿Para que sí? Llega el calor. La cocina, el teco se ve para allá, ¿sabes? Ahí van a ver que va a estar cocinando teco. No, pero no hace tanto calor, pues, en otro lado, hija. No, no hay calor. Calienta, ¿qué haces? Calienta, ¿qué haces? Yo dije que va a llegar con esta y la ventana. Le falta porque hice mucho que le hiciste cuatro bloques. Ajá, y la tienes que cagar bien. Ah, sí, bien. El bloque de abajo, para arriba. Ah. Está morando acá va a quedar bien bajito. A la altura de la cama, le voy a decir que la deje cagar. Ahí, cuando ya a mediodía lo abre, entra el aire, ya. Todo el aire y todo. Mamá, no sé si el favor de hacerme una de tus libritas de caja. Ya que usted sabe como, más que todo, ella sabe bien, bien, cómo ve la carne, porque me la preparó. Bueno, mamá, vamos a cocinar a la tos, no se oye yo. Ah, le voy a... Ah, ya le descansé de esta noche. Ah, usted no cocina, dice. No, no lloraron ni anoche, por poquito. Sí, estamos llorando, sí, anoche sí estamos llorando. Le compraron sus gotitas para los cólicos. ¿Van? ¿A quién? A él. A él hay que empezar a dejar sus gotitas. Sí, son unas gotitas. A ver, le cae algo mal en su estómago, no le da algo mal. ¿Y eso no lo venden? ¿En la farmacia? ¿A ver? Sí, ahí te pasamos. ¿En la silla alfina? Sí, la alfina. Ajá, es para sus cólicos. Ahí lo verán a la gaja, sí. Ajá. Luego se me da antes de que él se duerme. Se duerma, se duerma. Ahí vamos, se me da a la morelia. Mira, a la morelia es paja. Mira, ahí es la morelia, hoy yo voy a contar. Cuéntate, no tenga pena. Cuando yo venía. ¿En la silla le dijeron? Sí, dísela. Ahí va, mira vos. Y a la otra vos viene y le levanta hasta arriba la faldita, por la morelia. Así es, ahí está bien tomada. Sí. Y no se abre la jodida. Así calle, mire. Ajá. Así calle. Pero cuando yo ve cómo estaba ahí adentro. ¿Pero sabes cómo es más? Cuando yo me entré a la cama, así estaba la morelia. Sí, sin calzón. De verdad, mire. Sin calzón estaba allá. Y la Yankee, ese hace un pa... Mi huevo. Dice que todavía me agarró a él, porque no tenía nada en mi cabeza. Ah, la cortito corrió. Así dice que no va a tomar. Que la nube se cayó, pero era niña huicha y se levantó la cabeza. Sí, un chinchón a no cargar. Si solo ayer me tomaron tres casas, y aquí otras dos casas, cinco casas. Si ayer tomaron bastante esa mujer. Hay que levantarlo. Va, que se durmió medio ñaigma. Se despierte, va. ¿Eh? El nene. ¿Para qué no vas a hacer? No dormí la noche, ¿verdad? ¿Dónde está? Ahí está, antes lo iba a traer. ¿Por el chindunde? No, ahorita lo iba a traer. Mira, ya está ahí. Mira, lo que pasa es que él no durmió. Ha dormido bien la noche, Marco dejó de dormir. Sí, que descanse. Ahí está, va. Bueno, eso fue el 24. No entiendo, pero era la que venía. Ocho. Bueno, entonces para personas, pues. Ajá. Ya estamos en casa, pues cualquier cosa, pues. Siempre vamos a estar aquí comunicándonos. Es cierto. Entonces, pues. Gracias ahí siempre por verme. Y nos vemos en un siguiente día. Bueno, entonces nos vemos y hasta la próxima. Y nos vemos en el próximo.